Bueno amigos, seguimos aquí con una de 5 céntimos, perdón, centavos de Brasil. Ya veis, tiene un círculo sobrecargado alrededor del canto, ¿eh? Está sobremarcado, ¿eh? Ya veis, ¿eh? Este es el error que tiene esta moneda, ¿eh? La tienes y solo por esta cara. 1994, 5 centavos de Brasil. Bien, con círculo alrededor del canto de sobrecarga. Luego aquí tiene un poquitín, una sobrecarguina aquí, sale aquí del canto. Pero una de poca cosa, no le voy a dar mucha importancia. Bueno, ahí tenéis, 1999, 5 centavos de Brasil. Con círculo alrededor del canto de sobrecarga, o sobrecargado, círculo alrededor del canto. Venga amigos, ahí os lo voy a dejar. Vamos a ir a por otra, venga.